¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenida a mi canal. Si no me conocías, mucho gusto. Mi nombre es Isa López y el día de hoy te voy a cantar una canción, pero antes de eso te voy a decir algo. Estoy muy feliz porque ya somos mil suscriptores y eso para mí pues es mucha gente. Y acá en YouTube, ¡wow! Eso me parece increíble. Así que este core de hoy es para celebrar eso, ¿vale? La canción se llama Hijo de la Luna, es súper bonita, muy vieja, pero no pasa de muda. Toda hemos escuchado, así que espero que les guste mi versión y de ser así pues me ayudan un montón dándole like, suscribiéndose, eso es lo más importante. Y ahora sí, vamos a empezar. Parao, 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 parao. Tonto el que no entienda, cuenta la leyenda, que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé. Tendrás a tu hombre, piel morena, desde el cielo flora, luna llena. Pero cuando quiero, elijo primero que le engendres a él, que quien su hijo inmola, para no estar sola, poco le iba a querer. Luna quiere ser madre, y no encuentras querer que te hagan mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna, de padre canela, nació un niño blanco como el lombo de un arminio. Con los ojos grises, en vez de aceituna, niño albino de luna. Maldita su estampa, es hijo de un payo, y no me lo callo. Luna quiere ser madre, y no encuentras querer que te hagan mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna, gitano al creerse deshonrado, se fue a su mujer cuchillo en mano. De quien es el hijo, me hace engaño fijo, y de muerte la hirió. Luego se hizo el monte, con el niño en brazos, y allí lo abandonó. Luna quiere ser madre, y no encuentras querer que te hagan mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna, y si el niño llora, me enguara la luna para hacerle una cuna. Y si el niño llora, me enguara la luna para hacerle una cuna.